A propósito del aniversario de Lima, ¿qué les parece si hemos decidido invitar hoy a Pedro Hernández Madrid? Es historiador, es docente, es profesor del Colegio Juan XXIII y nos va a dar una clase maestra sobre Lima. Lo mejor que nos puede ocurrir es matar el burro que tenemos, que llevamos encima, y que nos cuente datos que a lo mejor desconocemos de Lima, una buena refrescada de cerebro a todos sobre Lima. Pedro, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Te agradezco mucho por la invitación y un saludo para todos los oyentes, los televidentes, los seguidores de Radio Capital. Muchísimas gracias. ¿Qué no sabemos de Lima? Que un historiador maneja, digamos. ¿Qué datos a veces quedan flotando en el aire? Claro, bueno, aunque es algo que seguramente aprendemos en la escuela, pero a veces quizás con el tiempo olvidamos. Creo que es importante hacerles recordar a las personas que nos están viendo por qué es que el día de hoy celebramos el aniversario de Lima y no en otra fecha. ¿Y por qué ocurre? Porque el 18 de enero, pero de 1535, Francisco Pizarro funda precisamente en el emplazamiento en donde hoy en día está nuestra capital, lo que se iba a conocer como la ciudad de los reyes. Francisco Pizarro, en 1535, estaba buscando un lugar, un emplazamiento en donde poder fundar la capital, en donde poder establecer la capital de su gobernación, que en ese momento se llamaba la Gobernación de Nueva Castilla. Ahora, él originalmente tenía la idea de fundarla no aquí, no en Lima, sino en lo que hoy en día es Jauja. Por eso es que Jauja también se suele publicitar como la primera capital del Perú. ¿Pero qué ocurre? Ocurrió que al darse cuenta, Pizarro y su gente, que Jauja estaba muy distante de la costa y por ciertas condiciones climáticas que no hacían propicia la agricultura y la ganadería, es que abandona la idea de Jauja. Luego, se pasa a querer fundar la capital en Sangayán, que es un poblado, o era un poblado cerca a lo que hoy en día es Pisco, pero esta idea también se iba a dejar de lado. Finalmente, ¿qué ocurre? Que estando en Pachacamac, él decide enviar desde Pachacamac a un grupo de emisarios con la idea de buscar cuál podría ser el sitio más propicio para establecer ya la capital definitiva. Y es así que un 6 de enero, estos emisarios llegan a lo que era en ese entonces el curacasgo del cacique o curaca Taulichusco y dándose cuenta de las condiciones beneficiosas que tenía esta zona, pues avisan a Pizarro y es así que el 18 se funda la ciudad de los reyes. ¿Por qué la ciudad de los reyes? Por su cercanía a la fiesta de la Epifanía o Bajada de Reyes. Correcto, claro, del 6 de enero. Exacto, ¿no? Correcto. Por eso es que el escudo de Lima tiene presentes las tres coronas de los reyes magos y encima de ellas una estrella que representa la estrella de Belén. Correcto. ¿Te acordás de esos culitos del colegio o no? El último dato, sí. El último dato, sí. Ya, ya. Y Lima, en el tiempo, ¿cómo se ha ido transformando, digamos, históricamente? Ya, digamos que en un inicio se establece en primer lugar lo que sería la Plaza de Armas, en donde previamente había estado el centro administrativo y religioso del curacazo de Taulichusco. Luego, es a partir de allí precisamente que se iba a trazar el plano de la ciudad que precisamente iba a tener la forma de un tablero de damas, un tablero de ajedrez. Es por eso que al hablar del centro histórico de Lima se suele emplear la expresión el damero de Pizarro. Correcto. Entonces, es a partir de allí que podemos decir que Lima comienza su historia. Progresivamente, en ciertas épocas con más intensidad que en otras, Lima va creciendo. Una primera expansión tiene lugar hacia lo que hoy en día es el RIMAC, hacia lo que hoy en día son los barrios altos. Estamos hablando también de una ciudad que durante buena parte de la época colonial hasta el siglo XIX, la era del Wano, la época del Wano, estuvo murallada precisamente para poder proteger a la capital de algún posible ataque de los enemigos de España, piratas, corsarios. Ya en el siglo XIX, como te comentaba, durante la era del Wano, siendo presidente José Balta, estas murallas son derribadas y ahí comienza una expansión que se iba a acentuar sobre todo en mediados del siglo XX. Ahora, cuando uno... Bueno, Lima está repleta de historia. La ciudad de Lima está reventando de historia, ¿no? ¿Cuál es la ruta que tú nos recomendarías para comenzar a conocer mejor nuestra ciudad? Bueno, Lima, como bien lo dices, tiene una serie de lugares considerados patrimonios. Bueno, de hecho, el mismo Centro Histórico de Lima, a partir de 1991, es considerado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Así es. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, si hablamos de Lima, tenemos importantes sitios históricos, no solamente coloniales y republicanos, sino también sitios históricos, arqueológicos, prehispánicos. No muy lejos de aquí, tenemos en Miraflores, la Huaca Puyana, en San Isidro, también cerquita la Huaca y Guayamarca, que son precisamente sitios arqueológicos vinculados a una cultura preincaica llamada la cultura lima o cultura marana. Son sitios que se podrían conocer. Otros lugares que ya tienen que ver con la etapa colonial serían las iglesias, que no son solamente para aquellos que son creyentes lugares de oración, de culto, sino que son en sí mismas, son lugares en los cuales se puede contemplar la historia del arte y se puede aprender también la historia de las creencias religiosas, la historia de la misma religión. Donde tenemos las catacumbas. Ah, por supuesto, las catacumbas de San Francisco, el convento de Santo Domingo, la misma Catedral de Lima que tiene un museo, el Palacio Arzobispar, y podríamos seguir. Somos una sociedad que culturalmente tiene buenas propuestas. Que no las descubramos o que no nos hayamos dado cuenta es otra cosa, pero estamos bien cargados de lugares importantes. Ah, definitivamente, definitivamente. Creo que todo pasa por poner en valor aquello que quizás de repente no es tan conocido para que así pueda precisamente visitarse, aprender de ello y valorarlo. Son las seis de la tarde con catorce minutos. Vámonos, un corte y volvemos aquí en Capital. Sobre el origen del nombre Lima, existen varias versiones. Según Garcilaso de la Vega, el término Lima es una degeneración de la voz rímac, que en castellano significa el que habla, en referencia a un oráculo muy venerado por los indígenas y que, por extensión, se llamó así a todo el valle y a su río. Tras su fundación en 1535, Lima se convirtió en capital del Virreinato del Perú y sede de la Real Audiencia en 1543. En el siglo XVII, la ciudad prosperó como centro de una extensa red comercial, pese a los terremotos y a la piratería. La familia es lo más importante en toda sociedad. Y Jesús Alzamora lo sabe. Por eso estará con ustedes para fortalecer los lazos con los que más quieres. Capital en Familia. Hola, soy Jesús Alzamora y te espero en Capital en Familia, los sábados y domingos de 3 a 5. Es hora. La gran cantidad de agua y madera, los extensos campos de cultivo y el buen clima, convencieron a Francisco Pizarro para que fundara en el Valle del Rímac la ciudad de los reyes, nombre con el que bautizó inicialmente a nuestra ciudad capital. La noche cubre ya con su negro crespón. Conéctate a la FM de Capital. Si tu celular viene con radio FM, conecta los audífonos, abre la app de la radio y sintoniza 96.7 o conéctate a Capital Player desde la web. Escúchanos al instante y sin cortes. Conéctate a la FM de Capital. En sus casi tres siglos de dominio hispano, la ciudad de los reyes tuvo 287 alcaldes que gobernaban durante un año. De esa larga lista, Nicolás de Rivera, apodado El Viejo, fue el primer alcalde en 1535, año de la Fundación Española. La noche cubre ya con su negro crespón. Capital, opinión importante. Seis de la tarde con 18 minutos. Estoy con Pedro Hernández Madrid. Es historiador, docente del Colegio Juan XXIII. Es profe. Nos está dando la clase sobre Lima. Bueno, Pedro, a ver, ¿y en Lima qué culturas estuvieron instaladas antes de la llegada de los españoles? Ya, bueno, de todas maneras, a pesar de que no se desarrolló propiamente en lo que hoy en día es el Valle del Rimac, sino bastante más al norte, en el Valle de Supe, vale la pena mencionar a Caral, que es un sitio arqueológico considerado la primera ciudad de América, la primera civilización de América. Estamos hablando de un sitio que, aparte de eso, es considerado patrimonio de la humanidad, con una antigüedad de más de 5.000 años. Me estabas mencionando el escudo. Justo conversábamos en el corte de eso. A mí me importaría saber toda la simbología que hay en el escudo. Claro, cuando hablamos de la disciplina que estudia los escudos, estamos hablando del heraldi. Así es. Y en el caso del escudo de Lima, vale la pena mencionar, aunado a lo que te comentaba hace un ratito, sobre las tres coronas y la estrella de Belén, que precisamente están ahí representando a los tres reyes magos, en alusión a la cercanía del día de la fundación de Lima al día de la fiesta de la epifanía, a la fiesta de reyes, también vale la pena mencionar que seguramente las personas que nos están viendo deben haber visto alguna vez que sobre el escudo de Lima aparece una I y una K. Precisamente esas dos letras hacen alusión, en primer lugar, a quien era en ese momento cuando se fundó Lima, el rey de España, Carlos. Carlos en latín es Carlos, con K. Y la I hace referencia a su mamá. Carlos I o Carlos V era hijo de Juana de Castilla, que comúnmente es conocida como Juana la Loca. Entonces, esa I y esa K representa precisamente al rey de España y a la reina madre de ese momento. Ahora, también al escudo de Lima lo acompañan dos aves. A veces se nos dice que son gallinazos, pero si nosotros vemos el escudo de Lima en sus inicios, veremos que no hay dos aves, sino que es un ave con dos cabezas, es un ave bicéfala, y esta ave bicéfala estaba ahí precisamente representando a Carlos I o Carlos V. ¿Por qué Carlos I y Carlos V? Porque era Carlos I, rey de España, y era Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano. Y precisamente el emblema del Sacro Imperio Romano era esa ave negra de dos cabezas, coronada. Pero no son dos gallinazos. No. Claro, pero hay una asociación porque en Lima durante mucho te va hasta ahora. A veces por ahí hay algunos gallinazos, ¿no? Bueno, ahora, Carlos, disculpa que te moleste. Y igual, al profesor, los saludo ante todo. Quería preguntarle sobre las calles tradicionales de Lima. Ahí está. Claro. Digamos, los jirones, ¿no? Porque, digamos, en el centro histórico encontramos un montón de avenidas y jirones, ¿no? Seguro. Y son recontas tradicionales y conocidas donde la gente le gusta caminar, ¿no? O sea, me gustaría que el profesor de repente nos ilustre un poco sobre ese tema, ¿no? ¡Ah! Hemos vuelto al colegio. Ya, está bien. Claro. Con todo gusto. Vale la pena mencionar que durante la época colonial hasta bien entrada la época republicana los jirones que tienen un nombre hoy en día pues no tenían esos nombres sino que cada calle, cada cuadra tenía un nombre en particular. ¿Y qué ocurría? Que durante casi toda la época colonial hasta casi fines del siglo XVIII estos nombres iban mudando informalmente a través del tiempo. Es recién ya en la sobre todo en la era del guano que se decide dejar de lado esta costumbre esta idea de nombrar a cada cuadra y se decide darle un nombre a todo el jiron. Correcto. Exacto. Por eso es que si nosotros viéramos los nombres de las calles y los comparáramos con los nombres que tienen hoy en día pues habría una diferencia notable. Ahora, en Lima hay una serie de casas, de casonas muy importantes, ¿no? ¿Cuáles son las más resaltantes? Digamos, las más importantes hasta el momento. Bueno, podríamos mencionar la Casa del Oidor que está precisamente en al costado del Palacio de Gobierno. es una construcción que se remonta al siglo XVII, era la sede de la Real Audiencia. En la época colonial la Real Audiencia cumplía las funciones de un tribunal y es un sitio que puede conocerse. También tenemos muy cerca de allí la Casa Bodega y Cuadra que aparte de ser pues una casa que se remonta a la época colonial también es un sitio donde se han llevado a cabo labores arqueológicas que han permitido precisamente conocer qué cosa o qué actividades se desarrollaban en ese lugar. Ahora, y en cuanto a familias típicas, digamos limeñas, ¿no? Está que la Casa Aliaga. También, por supuesto. Correcto. La Casa Aliaga es una de ellas. Si no me equivoco está en el Girón de la Unión. En la primera cuadra y lo estoy viendo aquí en redes, ¿no? Sí. Casa Aliaga en la primera cuadra del Girón de la Unión que es desde 1535 la misma familia ha sido dueña de esta propiedad. Ah, eso es verdad. Eso es cierto que desde su fundación y su construcción hasta la actualidad la misma familia es la propietaria. Sí, correcto. Son las seis de la tarde con veintitrés minutos. Llámanos dos doce cinco tres cinco tres. ¿Qué quieres saber de Lima? ¿Qué dato de Lima no conoces? Estoy con Pedro Hernández Madrid, historiador, docente del colegio Juan veintitrés. Bueno, el nombre de la historiadora Rob Torosky ya había hecho alusión al nombre de Lima. ¿De dónde viene? ¿Verdad? Sí, cuando hablamos de Lima estamos hablando de un nombre que originalmente digamos era un nombre informal que veían a los españoles porque su idea era llamar a esta ciudad Ciudad de los Reyes pero ya con el paso del tiempo ese nombre oficial dejó paso al nombre digamos que toponímico. Correcto. El nombre Lima es una derivación y qué bueno que lo menciones de la palabra Rimac. Rimac. Claro, es la palabra que designa a uno de los ríos que precisamente recorre transversalmente nuestra ciudad. Correcto, claro, de ahí viene. De ahí viene. Aló. Aló. Hola. ¿Qué tal, Carlos? Guillermo, la victoria. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece la idea? Trajimos un profesor para que nos hable de Lima. Mira, Carlos. Un historiador y profesor. Cada vez tú y tu productor se están mejorando, están pasando bien. Está bien, está bien. Te felicito. La próxima semana viene Vizcarra aquí también se sienta. ¿Qué le quieres preguntar a Pedro Hernández, historiador? Ya, dos cositas, Carlos. Mira, tanto lo del espacio anterior como este espacio, para mí el limeño tiene la oportunidad de Lima y el limeño ser la puerta y la suma de todas las culturas del Perú, ¿no? Debemos sentirnos orgullosos porque en Lima ya ahora se encuentra zonas de Huancayo, zonas de Huancabelica, zonas de Loreto, zonas de la costa, tierra y selva. Y es la oportunidad de verlo como una puerta al Perú. No, no perdamos eso. O sea, esa es nuestra identidad, es un primer paso. Yo creo que el limeño, el limeño es aquel que sabe qué es lo que hay en cada región o en cada departamento, ese es un buen limeño porque todos convergemos en una misma ciudad. Y segundo, sería bonito saber el porqué de los nombres de los distritos, ¿no? Algunos dicen Pueblo Libre, Jesús María por tal motivo, o bueno, Coma, Rima también, pero a veces uno dice ¿y por qué la victoria, ¿no? ¿y por qué Miraflores? ¿por qué San Isidro? Eso sería bonito que el historial, sé que es un poco largo, pero también sería bonito. todos los distritos de Lima nos quedamos hasta las 10 de la noche del día domingo. Claro, y nada, Carlos, como no, te repito, feliz tarde y que todo te va súper bien. Gracias. Feliz día a Lima. Muy amable, gracias. Bueno, los nombres de los distritos nos quedamos todo el día, pero... Claro, pero digamos podríamos trazar unas líneas generales para poder saber... Buenísimo, el origen, el porqué. ¿Qué ocurre? Ocurre que, es cierto, estamos hablando de Lima en la época colonial, estamos hablando de una ciudad cuyo tamaño no era el mismo que tiene hoy en día, estamos hablando de básicamente lo que hoy se llama el centro histórico, pero ¿qué ocurría también? Ocurría que a los alrededores de Lima se iban a ir instalando haciendas. ¿Qué pasa? Que los españoles cuando llegan a lo que hoy en día es Lima no se encuentran como un desierto, se encuentran como un oasis y estamos hablando de un oasis por decirlo de un modo artificial. ¿Por qué? Porque ese oasis que iba a ser gestado por los, podemos llamarlos de esta manera, antiguos peruanos, ¿de qué manera? Gracias a el desarrollo de obras de ingeniería hidráulica y esto ¿en qué iba a consistir? En la construcción de canales de riego que iban a permitir que las aguas de los ríos y si hablamos de lo que hoy en día es Lima Metropolitana, el río Chillón, el río Rima, el río Lirín, a través de estas obras de ingeniería iban a sus aguas a irrigar otras partes haciendo que nuestra ciudad fuera o el espacio que iba a ocupar nuestra ciudad fuera tremendamente fértil. Entonces se instalan distintas haciendas, algunas de propiedad eclesiásticos, otras de propiedad de españoles laicos, y bueno, los nombres de estas haciendas en muchos casos son los nombres que iban a dar precisamente una identidad a los distritos que iban a comenzar a aparecer sobre todo a partir de la década del 30. Es cierto, había muchas haciendas. Sí, tal cual. Hola, buenas tardes, 6 y 28. Hola. Hola, ¿cómo estás, Carlito? Bien, ¿todo bien? ¿Tú qué tal? Bien, también. Acá justo llego viendo la tele a ver su programa porque trata de no perderla a ver en esta viernes. Está bien, está bien. Bueno, ¿qué le quieres preguntar a nuestro invitado, Pedro Hernández Madrid, historiador? Sí, justo estaba escuchando. Mira, yo tengo una duda, hace mucho tiempo y me contaron de que el nombre de Lima y específicamente viene del Rimas. Fue una pregunta de la tele y estaba escuchando, estaba aportando eso. Pero a mí me comentaron de que fue que Francisco Pizarro recibió una carta a los reyes explicándole sobre el valle del Rimas y uno, y al retornar la carta de respuesta a los meses, Francisco Pizarro lee la respuesta de los reyes donde él le responde sobre el valle del Rimas. O sea, al escribir Rimas escribió mal o lo escribió muy rápido o con la letra muy estirada y el rey entendió el Rima. Y Francisco Pizarro por no corregir se quedó como Lima. Así me lo contaron hace un tiempo y no solo una persona, me lo han contado diferentes personas que no tienen nada en común y quiero saber si es cierta esa historia de mi comentario. Gracias, muchas gracias. ¿Es cierta esa versión? Lo que ocurre... No sé si es tanto como cierta, yo creo que hay varias... Es una construcción de varias versiones lo que... Claro, lo que ocurre es que, bueno, estamos hablando de los españoles que, escuchando de los nativos, de los indios, llamados así en la época colonial, cuál era, cuál era la toponimia de los distintos sitios, pues de repente algunos tomaron nota de Rima, otros tomaron nota de Limac, otros tomaron nota de Lima, pero el caso es que más allá de eso, más allá del nombre que tenía el valle, el valle del Rima, los españoles quisieron pues darle como nombre a la que iba a ser primero la capital de Nueva Castilla, luego la capital del Virreinato del Perú en nombre de Ciudad de los reyes. Correcto. Vamos con una última llamada, me da pena, no quiero, o sea, ya son las seis y media, hay que cortar, pero quiero así, me encanta que la gente, que ustedes estén llamando y tengan ganas de saber sobre Lima. Hola, buenas noches, seis y treinta y uno. ¿Qué tal? Bien, todo bien, ¿tú qué tal? Uy, no te escucho bien, estás hablando desde tu celular, seguro se va la señal. ¿Ahora? Mejor, un poco mejor, hola, a ver. Mira Carlito, yo quería decir una pregunta al señor, este, hace años fui a Chiclayo y ahí me dije, y ahí pues hay un montón de iglesias, entonces yo dije, preguntando, ¿no? Y me dijeron que ahí, hace muchos años, iba a ser la ciudad. ¿En Chiclayo? ¿En Chiclayo? En Saña, en Saña. Ah, en Saña, ya. Sí, en Saña está en Chiclayo, un desvío, ¿no? Como se corre, que por ahí hay una entrada para Saña. Que ahí habían pensado la capital en algún momento, dices tú. Sí, porque había varias iglesias, había una iglesia de San Agustín, otra iglesia, no sé qué nombres tenían, pero así, bien parecidas a las de acá, pero que ya están bien, ya son ruinas, porque dice que hubo un aluvión, no sé, algo así, y se desistió ya de ser la capital ahí. Bueno, a ver, esa versión de... sobre Saña, algo que yo podría comentar es que es una ciudad conocida, entre otras cosas, porque allí fue que falleció el que iba a ser el segundo arzobispo de Lima, Toribio Alfonso de Morovejo, que tiempo después sería canonizado. Y, bueno, cuando hablamos de él, no estamos hablando de cualquier personalidad de la época colonial, estamos hablando de, como ya lo dije, el segundo arzobispo de Lima, alguien que llevó a cabo, hasta donde yo recuerdo, dos visitas de todo su vasto territorio, lo que le permitió conocer precisamente la diversidad, la riqueza cultural de los indígenas nativos del Perú, y que, bueno, precisamente en medio de estas tareas es que iba a fallecer en Saña. Perfecto. Bueno, te agradezco mucho, muchísimas gracias, ha sido una media hora importante, así, nutrida, llena de información. Pedro Hernández Madrid, historiador, docente del Colegio Juan 23, ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho por tu invitación, y ha sido un gusto poder compartir estos minutos con los oyentes, los televidentes de Radio Capital. 6 y 33, ya volvemos.